Hello, how are you? Bless you para todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en dónde me estén viendo, pero qué bueno que están aquí conmigo. Fíjense que el día de hoy estaba pensando, porque me hicieron una pregunta que me gustó. Dice, ¿tienes una meta? Fíjense que hace mucho tiempo, yo soy una persona muy inquieta, yo creo que las personas que me conocen, y bueno, se me nota, ¿verdad? Me decían cascabelito, ¿quién sabe por qué? Cuando era chica. Pero bueno, fíjense que aquí la situación es que cuando empecé con este proceso de bajar de peso, me dijo la doctora, la bariatra, que hiciera una lista de deseos. Entonces, fíjense que para ir precisamente con este proceso, se me hizo padre, porque habían cosas que siempre había querido hacer, y bueno, yo les he platicado, yo siempre he sido, pues ahora sigue gordita, ¿no? Realmente nunca en toda mi vida había podido hacerlo. A lo mejor van a hacer cosas que ustedes piensen, ay, qué locura, ¿no? Pero realmente para una persona que nunca ha podido hacerlo, pues son cosas padres, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre quise hacer es comprar una toalla normal, de gente normal, y caber en la toalla. El día de hoy, quepo en la toalla. Pero sinceramente se dice de, pues ahora sí que de relajo y así, y ahorita me da risa, pero realmente era complicado que te quieras poner una toalla y no te quepa, te quieras tapar, porque sobre todo la gente que tenemos problemas de obesidad, pues por donde me quiera tapar, pues se me veía la pompis, se me veía la bubi, se me veía la panza. Y la verdad es que sí es, sí es, sí es feíto que te pase eso, ¿no? Entonces la verdad es que el día de hoy que pueda agarrar la toalla y pueda amarrármela y metérmela aquí, eran de las cosas que quería hacer, que el día de hoy ya me queda. Gracias a Dios. ¿Aplausos, aplausos? Otra cosa que también me pudo encantar es ponerme una toalla de gente, o sea, perdón, una ropa de gente normal. El día de hoy que me queda la talla mediana y que me queda la talla chica, no, no, es una cosa que nunca pensé que me sucediera, porque nunca me había quedado ni siquiera, me acuerdo que ni siquiera cuando estaba más joven. Entonces realmente para mí fue algo muy padre que me cupiera, ¿no? Entonces pues ahorita el día de hoy también ya le pongo palomita a las metas que he logrado, porque la verdad es que se siente padrísimo ir a un lugar, por ejemplo, ahorita les platico en otro video que fui a comprarme ropa, y sinceramente yo les decía, no, pues pásenme la grande, y la grande me quedaba grande, y yo dije, wow, no que haya pasado, y para mí fue mucha emoción, ¿no?, esta parte, y ahorita que me quede talla mediana y que me quede talla chica, los pantalones, por ejemplo, ahorita ya soy talla, soy talla 9, soy talla 7, nunca en la vida había sido esa talla, hubo uno que me quedó 5, dije, no, nunca en la vida, entonces son cosas para mí muy padres, porque las últimas veces que pesaba casi 120 kilos, me quedaba la 44, y me costaba trabajo subir menos, yo creo que cuando pasas por eso, la verdad yo me acuerdo la primera vez que me ponía yo las fajas, y eso era estar listas de hace una hora, y yo creo que la mayoría de la gente era así para arreglarte el pelo y la pestaña y todo lo demás, pero yo en mi caso, la verdad, para ponerme la faja y que me quedara y que no se me vieran las lonjas, y aún así no me gustaba, y bueno, yo creo que la gente que no ha pasado lo sabe, y el día de hoy me pongo mis fajitas ahorita por lo que me operaron y eso, y ya no se me sale nada, entonces, es una bendición. Chicos, dos de las cosas padres, porque a veces no quieres decir cosas, pero la verdad es que yo creo que son retos o cosas que alguna vez quieres que te pasen, y la verdad es que para mí fue una parte padre, ¿no? Otra cosa que estoy haciendo en este momento que no podía hacer, y el día de hoy sí puedo, es doblar mi pierna. La verdad es que doblo mi pierna y dices, ¿eso qué? O sea, la verdad es que cuando uno está tan gordito y tiene las piernas y las pompas tan grandes y las piernas tan gordas, no puedes cruzar la pierna ni la puedes doblar. Entonces, la verdad, el día de hoy que la puedo doblar así como, es más que me vean, que estoy bien bonita aquí, con mi pierna doblada. Es una fascinación, sinceramente, la verdad. Porque doblo mi pierna y la verdad me gusta, me estoy viendo hasta más cómoda a veces así, nunca me había pasado y es algo padrísimo poder vivir esta parte. Y, pues, sinceramente, son bendiciones que la vida y Dios me está dando, porque sí es algo que la verdad a las demás personas que están escuchando eso te dan como ganas que te pase, saben que sí se puede y que las cosas sí pasan. Entonces, está muy padre, ¿no? Otra que también para mí ha sido así que, otra palomita, chuc, chuc, es precisamente tener, por ejemplo, caber en una silla. Esteban decía, ay, no, ¿cómo? La verdad es que cuando uno va a restaurantes, sobre todo así de comida de mariscos y muchas cosas, han habido sillas que tienen así respaldito aquí juntito y que la verdad no cabía. O sea, yo a veces así como que al principio, y fíjense que aparte de todo, a veces es uno, pues, inconsciente, ¿no? Porque a veces ves que no cabes y aún así, no, pero no estoy tan gorda. No, no, pero yo creo que sí aguanto, ¿no? Y después ahora ves y dices, ay, Dios. Pero, pues, ahora sí que ver esta parte para mí ha sido muy padre. Caber perfectamente en la silla sin que haya problemas. Una vez, la verdad, sí rompí una silla. Bueno, a lo mejor la vencí o no sé. O ya estaba vencida, yo no sé. Pero sinceramente da mucha pena que te pase o que de plano, pues, el mesero te tenga que decir, ¿no? Este, si quiere le ponemos dos sillas para que esté usted más cómoda, ¿no? No te lo quieran decir, ay, fregada gordis, que no vaya a romper la silla. La verdad es que sí, es este, es muy penoso. Digo, el día de hoy te lo digo con risa, pero la verdad es que cuando vas a un lugar y te pasa eso, sinceramente no es nada agradable. Yo lo viví. Y la verdad es que hay veces que no quieres ir ni siquiera a esos lugares, ¿no? A veces en los banquitos así que son redonditos. A veces no cabes bien, pero pues por lo menos sabes que como está de fierro, pues ahí sí, sin problema. Y la verdad, y cualquier lugar, y caber en cualquier lugar, la verdad es que sí, antes para que no había lugares pequeños, ya está yo con mis pompas así de, ya voy a caber. A fuerzas. Y el día de hoy sí que puedo. Entonces, la verdad, me da mucha emoción. Y chin, chin, le puse palomita. Otra cosa padre que me ha pasado ahorita en mis metas es, por ejemplo, que mi esposo me pudiera cargar. Tiene problemas en su espalda. Pero ya me puede cargar. Entonces, este, eran cosas así que yo soñé desde que, me acuerdo desde que nos casamos, pues que me cargara, pero pues no podía porque estaba gordita. Y el día de hoy ya me puede cargar. De hecho, hasta mi hijo me carga. Entonces, está muy padre porque sí, este, son cosas que no podían hacer. Y el día de hoy ya me pueden hacer. Ya mi hijo me carga y también mi esposo. Entonces, la verdad, son cosas que está padrísimo. También salí en fotos de cuerpo completo. A veces quieres nada más salir como así o así. Que no quieres que nadie te vea. Sobre todo acá de que se te brota la lonja, se te brota la pierna, que se te vea que todo se te transparenta. Y, este, y la verdad, sí es un poco feito. Y la verdad, el día de hoy, este, pues ahora sí que hacerlo. Está súper padre. Y la verdad, me ha gustado mucho poderme tomar. Luego les enseñaré, pero también me he tomado fotos en traje de baño. Y eso me da un poco de pena, pero ya los trajes de baño me quedan mejor. O sea, eso es algo así como de, no me pude comprar un bikini o así, porque la verdad me daba pena. Y si los llegara a usar o así como para coordinar y eso, sí estaba así como de, ¡ay! Y la verdad es que el día de hoy, este, comprarme, la verdad me compré ahorita varios trajes de baño. Y me siento muy feliz porque nunca pensé en poder hacerlo. Y es otro, ¡chuc, chuc! Otra palomita a las metas que yo tenía, por ejemplo. Y, este, y otra cosa que también me pasó es ponerte botas. Dices, ¡ay, no! La verdad es que las botas no te caben. Yo tengo una anécdota que puse a mucha gente, gracias a Dios, les hago, les hago, este, pues soy sonriente y platicadora y todo eso, así como me ven. Ese es mi estado natural. Por eso no tomo, porque imagínense si tomara, ¿cómo me pondría? Entonces yo mejor así la dejo. Pero bueno, el punto es que por mi forma de ser y eso, este, hubo una persona que se me acercó y me dijo, este, que si le gustaría, pues modelar, este, unas botas que, pues él promocionaba de, de León y no sé qué tanto, ¿no? Y, pues la verdad sí le dije que sí, ¡ay, sí! Estaba yo súper emocionada. Me acuerdo que ese día como una amiga, me fui a arreglar el pelo y me pinté y todo lo demás. Y la verdad fue muy, pues duro para mí, ¿no? Que de alguna forma ya casi, casi yo me creía así modelo. Y cuál fue, dando mi sorpresa, que era precisamente para modelar, este, leggings y modelar, este, botas. Y no me entraron las botas. Estaba yo muy gordita y la, bueno, la gente que tiene ese problema sabe que las botas no te entran. Entonces, pues me tuvieron que decir, pues muchas gracias. A ver, cuando bajes un poquito, nos avisas. Ahora ya perdí el contacto, ya no les voy a poder hablar a los de las botas, pero la verdad el día de hoy, eh, que me entren unas botas, la verdad también me fui a comprar unas botas y me quedaron. Entonces, este, la verdad fue, fue una cosa muy padre, me sentí muy feliz. Y, este, y otra cosa en realidad, pues ya les había comentado que tengo un problema por ahí en mi pierna. Y, este, la verdad es que, la verdad también casi yo no hacía ejercicio por lo mismo que tenía el problema en mi pierna. Ya después también me hicieron estudios y que también que la espalda y varias situaciones. Entonces, este, pues la verdad es que sí, sí era para mí complicado y la verdad, pues aparte de que me dolía, me sentía mal y todo eso, este, llegó el momento que también ya me empezaba a cansar mucho. Ya la verdad, yo iba a cualquier lado y ya me cansaba mucho entre lo de la pierna y que no hacía mucho ejercicio, me cansaba mucho. Y el día de hoy les puedo comentar que me siento súper contenta porque, pues ya, como yo camino, pues trato de caminar diario y tengo una rutina, tengo pues los hábitos ya de hacer mis cosas, ya me canso cada vez menos. La verdad también quieran que no, 40 kilos menos, son 40 kilos menos. Entonces también eso está muy padre porque me, me permite moverme mejor, me permite estar mejor. Entonces la verdad es que sí, le doy muchas gracias a Dios por todo esto, esta situación. Y pues también, este, pues agradezco también a la vida, ¿no? Porque pues gracias a esto, pues pude vivir otras situaciones. Y me siento muy feliz, la verdad. Es que es algo que, que está muy padre. Este, yo los invito precisamente a que piensen cuáles serían sus metas, por ejemplo, para la vida, ¿no? Por ejemplo, mis hijos tenían muchas ganas de que fuéramos a la playa y pudiera aguantar, ¿no? Porque luego mis hijos, la verdad, sí, este, eso fue, no sé si, para mí, bueno, pues que yo desde que eran chiquitos, como que siempre sabía que era bueno que hicieran ejercicio, pues yo desde chicos, la verdad, los metía a hacer ejercicio y eso. Y la verdad, pues ellos, gracias a Dios, tienen muy buena condición. Entonces decía, mamá, el día que me acompañes a la playa y el día que me, que te vayas conmigo a tal lado. Y yo, no, hijos, la verdad, yo no. Y a mis 40 años dije, qué bárbara. Y el día de hoy, o sea, la verdad es que a lo mejor no voy en su paso, pero sí los acompaño. Y es para algo, algo padre, ¿no? Ahorita que yo ya tengo adolescentes, amo a mis hijos. Y yo veo esta parte y la verdad, pues me pone contenta y ellos también que, que pues podamos hacer cosas juntos sin que, ay mamá, ya mi mamá ya se canso, ay mi mamá no puede. Y el día de hoy, gracias a estos 40 kilos menos, pues también, este, podemos hacer más cosas juntos. Entonces, pues está muy padre. Este, sí los invito a que empiecen a pensar cuál sería tu meta, ¿no? Por ejemplo, para mí eran esas y pues otras cosas más que luego les platicaré, pero, pero sinceramente para mí fue algo muy padre el día de hoy. Este, saber que, pues ya le vamos poniendo palomita a las cosas. A veces nada más lo ponía, es así como cuando haces este, cada año, ¿no? El 31 de diciembre, ahí andas poniendo este, quiero ser flaca, este, quiero ser esto, voy a andar en bicicleta, voy a ser otro. Y la verdad es que si vuelves a encontrar, luego me encontraba papelitos, que a lo mejor yo creo que ya lo estaba uno escomprando y mejor los daba, ay no, ya, este año tampoco, y este año tampoco, y este año tampoco pude. Y el día de hoy poderlo haber hecho, la verdad es que son cosas muy padres, este, que el día de hoy no me tenga que esperar el 31 de diciembre para hacer una meta, que sepa que el día más importante de mi vida es el hoy, más ahorita con esa situación de pandemia y todo lo que nos está pasando, me doy cuenta cuántas situaciones se han vivido tan difíciles, y si el día de hoy estamos vivos, nos damos un aplauso, porque somos vivos, estamos, estoy feliz porque le doy gracias a la vida, porque seguramente si el día de hoy estoy aquí, y tú también que me estás viendo, seguramente es porque tenemos una misión, porque tenemos algo que hacer por acá, y todavía por eso, por eso seguimos de este lado. no le estamos robando oxígeno a alguien, sino que pues tenemos una misión y seguramente si el Señor nos tiene aquí, es por algo, y el día de hoy estoy muy consciente de ello, y por eso nos damos un aplauso. pero bueno, al final, es parte de, ¿no?, de sentirse felices, de estar contentas, porque la vida es hermosa, a pesar de situaciones complicadas, que sé que han pasado por muchos lados, y que a veces la vida no, no sentimos que tiene sentido, pero acuérdense que la vida tiene sentido, mientras tú le des un sentido, el día de hoy yo le doy el sentido a mi vida, el día de hoy me pongo más metas, este, el día de hoy estaba platicando con una amiga, y de verdad es que ahorita, ya también, este, también me estoy muy feliz, porque ya también tenemos canal de YouTube, este, por favor, se suscribe, les pido de favor que se suscriban, y pues le, le prendan a la campanita, este, tenemos, tenemos canal de TikTok, también tenemos canal de Facebook, tenemos canal de Instagram, y tenemos, este, el canal de YouTube, entonces estoy muy contenta, me pueden buscar por todas las redes sociales, este, pongo diferentes cosas en, en los diferentes canales, entonces, pues, este, pues ojalá y me puedan, me puedan seguir, pero sí, algo muy importante que veo, es que ahorita ya tengo muchas metas, tengo muchas cosas, también les, les, les platico, que tenemos próximamente entrevistas, ya, este, con gente que nos va a platicar, eh, realmente ya con situaciones ya médicas, por ejemplo, tenemos por aquí próximamente, una psicóloga muy buena, que, que conozco, este, que nos va a hablar precisamente, los, los trastornos de alimentación, también tenemos próximamente, una tanatóloga también, excelentísima, que también nos va a hablar, acerca de lo que es precisamente las pérdidas, con respecto ahorita, precisamente por la pandemia, a una persona, que pude haber fallecido, por, por todas estas situaciones, pero también pérdidas, con respecto al peso, cómo nos afectan, entonces, no se lo pierdan, también tenemos un nutriólogo guapísimo, lo van a ver, y muy joven, que también nos va a explicar precisamente, y nos va a dar tips, acerca, de toda esta situación del peso, y cómo no, lo podemos hablar con profesionales, tenemos por aquí también un coach, muy bueno, que también nos va, nos va, le vamos a dar una entrevista, para poderle sacar nuestra parte intelectual, qué podemos hacer con esta inteligencia, que Dios nos da, y precisamente poderla, poderla enfocar, para que podamos bajar de peso, vean que me tienen trabajando, pero la verdad, pues todo para ustedes, la verdad es que ahorita, yo le doy gracias a Dios, por esta oportunidad que me ha dado, y esta es parte de, darles un poquito, de todo lo que la vida Dios me ha dado, entonces, este, estamos buscando personas, precisamente, este, para podernos ayudar mutuamente, porque no crean, también, ellos, este, me ayudan mucho, y ahora, pues también, este, quiero que los ayuden a ustedes, y también tenemos por acá, y no crean, o sea, no nada más es una situación, este, aquí de México, tengo una, una coach muy buena, que nos va a dar, una entrevista padrísima, de cómo no engancharte, y después seguir comiendo, está buenísimo, ¿no? Estoy tratando de, de buscar, precisamente, estamos trabajando arduamente, para, para poderles dar, un, unos videos de calidad, entonces, pues imagínense, ¿no? Ya próximamente, en muy poquito tiempo, yo espero que sobamos un poquito más, de suscriptores, así que, por favor, ayúdenme a darme like, en insta, en facebook, aquí en youtube, en tiktok, para que tengamos más gente, y más gente, podamos también, seguir ayudando, y pues también, los podamos seguir ayudando, ustedes primero Dios, entonces, no se lo pierdan, porque tenemos cosas padres, para poder, seguir platicando, porque esta situación del peso, pues ya les he platicado, ¿no? Lo hemos platicado, nos, nos afecta en todas las, los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Nuestra situación física, si a lo mejor fuéramos drogadictos, alcohólicos o algo, pues igual y no se nos nota, ¿no? Pero pues esta situación del peso, se nota y hay que arreglarlo, este, con nuestra situación emocional, ah, también en nuestra situación física, tenemos por ahí, un rehabilitador, que también nos va a ayudar, con esta parte, con un coach también, que nos va a ayudar a hacer, unos ejercicios, les digo que, les digo que estoy así, con todo, con todo compa, entonces para que también, este, no se dejen de suscribir, y sigan el pendiente, porque, muy pronto, próximamente, estamos ahí preparando, cosas padrísimas, para que nos sigamos, sigamos aprendiendo, y sigamos progresando, porque, para Dios, nada es imposible, y ahorita con esta situación, más, porque ahorita, estamos preparando cosas padres, para que también, ustedes también, estemos aprendiendo juntos, en este proceso, que también, este, nos convirtamos, en la mejor versión, de nosotros mismos, entonces, no se lo pierdan, estamos, este, muy contentos, pero también, trabajando para ustedes, igualmente, les mando, un fuerte abrazo, con todo mi cariño, y pues nos vemos pronto, cuídense, bonito día, bye.